Gracias. 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 nosotros vamos a ver. чем decir ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿No? ¿Emanisa? ¿Prabása seña avahiraví? ¿Eta? ¿Palleharúl en meddín? ¿No? 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? Añkèyek a patrach maddez aila. Añkèyek a patrach maddez aila. Añkèyek a patrach maddez aila. Añkè dekla yi añna. Kalaapu kopu saiila. Patrach maddez aila is sara atiragdha halla yi añna. Mevai haritala batul, aalokka pratikriyaa wa siddhu ve. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ver? 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 ¿Puedo ver?